Y esta noche conoceremos a Elías Catán, quien con una amplia trayectoria y de enorme experiencia ha logrado el reconocimiento mundial como arquitecto, amante de la ecología y hacedor de teorías capaces de hacerte reflexionar sobre cuánto daño le estamos haciendo al planeta. Se lo habían preguntado, pues él, él es Elías Catán. Pues visitar la obra es como entrar a una maquetota y es como lo divertido de la arquitectura. Rem Kuljas en su momento la describió como una aventura, aventuras en caos. O sea, realmente hay muchas cosas volando en el aire y lograr articular a todas las diferentes partes que tuvieron que concentrarse para poder lograr un edificio es realmente un milagro. Soy Elías, hacemos arquitectura, diseño y arte. Creo que de alguna manera todos podemos ser artistas y todos podemos hacer a fin de cuentas y de eso se trata la vida, de hacer cosas, de crear cosas. Pues podría decir que el propósito de mi vida, que es diseñar, es crear, es hacer, a veces es un espacio, a veces es una casita de perros, a veces es un plan urbano. Taller 13 es una oficina, un espacio colaborativo donde ha sido unos momentos muy interesantes y desde los últimos a lo mejor tres años nos hemos dedicado más a cosas más, digamos, no propiamente dentro del dominio arquitectónico, edificaciones. Nos encanta la obra, nos encanta diseñar espacios, nos encanta la vida y últimamente en el, digamos que en la exploración de cómo recuperar ríos y en proyectos de regeneración de cuencas, que en Puebla, que en Chiapas, que en Morelos, que en Valle de Bravo, que en la Ciudad de México, pues hemos incursionado mucho en el, cómo podemos generar ese cambio cultural que necesitamos, cómo podemos, es el muy cliché y trillado, pero ese cambio de conciencia, ¿no? que tanto, de tanto, que tanto creo que añoramos mucha gente. El tema ecológico siempre lo tuvimos, siempre lo tuve muy puesto, o sea, desde la carrera, en la Sociedad de Alumnos y demás, organizábamos todas estas pláticas y decíamos, ya no es opción ponerte la camiseta verde, ¿no? Es algo que es, pues ahora sí que a chaleco o a huevo, ¿no? O sea, es una cosa que ya es ineludible y más lo que ha cambiado desde la carrera, o sea, en los últimos, wow, 15 años, es como, nada más la sobrecomprobación redundante y rimbombante de que o le ponemos atención a nuestros sistemas ecológicos o realmente vamos a estar en cada vez mayores problemas. La arquitectura luego la podemos llevar a niveles de integración y complejización mayor, como a nivel muy básico creo que debe de captar agua y tratar su propia agua. Debemos estar hablando de producir energía, no solo la que requiere, sino que el elemento del edificio sea el productor de energía para la ciudad. El rol también de la arquitectura es que no nos constrinjamos al objeto. De mis arquitectos favoritos hoy en día se llama Jan Gell, es danés, y él dice que los arquitectos debemos de dejar de hacer objetos y empezar a hacer lugares. Y creo que eso es para mí el mantra de la arquitectura moderna, es no importa mi objeto, porque muchas veces es eso, ¿no? Digamos que el objeto puede ser de una manera o de otra, pero la calidad de la experiencia en ese objeto es lo que importa. La Ciudad de México está muy deteriorada en parques. Tenemos 5 metros cuadrados de área verde por habitante cuando la ONU recomienda 16. Entonces, echen los números, 11 metros cuadrados por veintitantos millones de personas. Son muchos metros cuadrados. Y al mismo tiempo tenemos demasiada infraestructura automovilística. Sabemos que la manera de moverse en una ciudad no es a través del auto. Vas más rápido en bici que en auto. La velocidad de auto es 13. En bici, fácil, vas a 16 kilómetros por hora. Creemos que el arte es uno de los vehículos para todo esto. Pusimos aquí atrás de nosotros, pueden ver el cubo, que en su momento era la mitad del cubo era una pecera de agua limpia y la mitad del cubo era una pecera de agua de río, para que se vea claramente la diferencia. Y esta vez tiene ahí unos mensajes muy tranquilos. Ahí justamente quien quiera cruzarse a ver el río, ahí hay uno de los respiraderos del río donde se ve el drenaje del poniente de la ciudad cruzar hacia nuestros drenajes profundos. Y últimamente llegan al Valle del Mezquital a irrigar ensaladas. Los ríos van a alimentar cultivos. Y esos cultivos regresan a la ciudad. Yo creo fuertemente en la arquitectura y en el urbanismo, en la regeneración de las ciudades, como ese vehículo de evitar el mayor colapso posible. Creo que en sí la transformación de la ciudad es donde vamos a ganar la batalla de una cosa desastrosa, cataclísmica a nivel mundial. Entonces, si realmente estamos preocupados por lo que causa muerte, estaríamos dejando de usar coches en ciudades, estaríamos regenerando bosques, estaríamos regenerando nuestros sistemas lacustres que ayuden a filtrar el aire. No estaríamos hablando de una guerra. La guerra es contra nosotros mismos, yo es lo que no nos damos cuenta, porque estamos comiendo de mala manera, nos estamos moviendo de mala manera, estamos generando dinámicas que nos avientan a un estado de deterioro, tanto del cuerpo como del ánimo, como a múltiples niveles. Creo que lo primero es que tenemos que entender que nos conviene. Y empieza por decisiones muy personales. Fundamentalmente a ellas yo creo que es la dieta. Vas al mercado el 100 y vas a conseguir productos de rancho, digamos. Viene, suena como muy complicado, pero la realidad es que todas estas opciones están ahí. O sea, tenemos ese excelente campo en México y tenemos la posibilidad de tener muy buenos productos locales. Entonces es acceder a esos productos locales. El beneficio es básica y sencillamente para cada quien. O sea, el beneficio de llevar una vida saludable, ¿a quién le conviene más que a nadie? Es a ti. El agua es fundamental. No puedes pasar más de tres, cuatro días sin tomar agua. Y para mí esa es en muy buena medida la esencia de la vida. No puedes pasar más de pocos minutos sin respirar. Y digo, nuestras dinámicas de ciudad, lejos de estar generando drenajes en nuestros ríos y contaminación en nuestro aire, no entendemos las implicaciones a la salud de todo esto. Lo que estamos viendo aquí son 15 mil botellas recolectadas de 40 diferentes lugares alrededor de la región de la cuenca. Acá está el Popo y el Ixtasíhuatl y como verán, el agua arriba en el Popo y el Ixtasíhuatl está saludable. O sea, realmente si nos vamos metro por metro, los ríos de la ciudad están abiertos, no están entubados a como comúnmente pensaríamos. Lo que pasa es que la parte baja de la cuenca o la ciudad, ahí es donde los ríos se entuban. Para que esto se vuelva una pieza, una vez más, y es lo que buscamos a que a través de la experiencia de ver que nuestras aguas están sucias en la conformación topográfica de donde nos encontramos, ayude a empezar a cambiar nuestras mentes y abrir nuestros corazones para poder reconfigurar nuestra relación con el agua, que a fin de cuentas claramente es lo que estamos nosotros ocasionando, es lo que estamos nosotros diseñando de nuestras aguas. Entonces, el verlas creemos que es el primer paso para poder reconfigurar una relación diferente. Hay una grave problemática de cómo vemos y cómo nos vemos en relación a la vida, el cómo podemos decir qué es vida. La realidad es que son preguntas muy importantes. El propósito de la vida es la vida misma. Entonces, hay que agrandar esto. La cabeza a lo mejor no tiene que ser la pieza completa y puede ser... ¿Sí? Y esto es hueco. Yo quiero una ciudad donde puede ir un río y un parque porque quiero seguir viviendo aquí, porque acá están mis relaciones, mis familias, mis amigos. O sea, yo aquí quiero estar, pero para que yo siga aquí necesito parques, necesito poder agarrar la bici y no pelearme con todos, ¿me entiendes? Para mí las ciudades se deben de volver esta área natural protegida completamente bien integrada. O sea, ya no es de vamos a la naturaleza, como dice Bill Reed, un maestro, hay que traer la naturaleza a casa. El cambio para mí viene de una experiencia. Viene... Y esa experiencia puede ser leer un libro a un nivel y esa experiencia puede ser visitar un lugar a otro nivel. Esa experiencia puede ser una conversación. Creo que, si diría que a mí me ha generado ese cambio, pero por mucho son mis experiencias en la naturaleza. Creo que tenemos una responsabilidad muy grande de dejar las cosas mejor que nos las entregaron. Y creo que podemos hacerlo. Y fundamentalmente creo que se trata de que tienes que hacer lo que amas. Si no haces lo que amas, pues todo lo demás es como que, pues, ¿para qué lo hago? ¿No?